Muy buenas gente, vamos a hablar de Monster Hunter. Primero comentaremos los parámetros gráficos que tengo yo puestos y os daré recomendaciones para que aumente vuestro rendimiento. Y luego hablaré sobre lo que me está pareciendo el juego y si vale la pena comprarlo o no. Ha sido un juego muy conflictivo porque ha dado bastantes problemas a nivel técnico. Es decir, gente con ordenadores muy buenos como yo tenía un muy mal rendimiento. Ahora como veis voy a una cantidad de frames bastante abusiva. Y es que es un juego que tiene muchos parámetros gráficos pero es que aunque se los quites a primera vista no percibes un gran cambio gráfico. Entonces a base de informarme y tal he ido viendo lo que consume más, lo que consume menos, lo que vale la pena tener activado y lo que no vale la pena tener activado. Como veis el juego se ve bastante guapo y voy por encima de los 100 frames capturando con el Shadowplay a 1440p60 frames. Entonces vamos a ello. Opciones, visualización, pantalla completa, mi 440p, sin límite de frames, V-Sync fuera. Y aquí vamos. Vale, parámetros que más se nota la calidad técnica. O sea, que más vais a notar mejora. Resolución de escalado y calidad de texturas. Por eso lo tengo al máximo. Oclusión ambiental fuera. O sea, esto no vale la pena tenerlo activado. Porque yo en los primeros días veía el juego como muy brillante. No sé si lo veíais, como una nieblina y como muy demasiado brillante. Esto si lo desactiváis hace que se vea el juego como más nítido y encima ganáis bastante rendimiento. Renderizar de volúmenes fuera. Calidad de sombra es alta. Esto si que vale la pena porque entre bajo y alto prácticamente no hay diferencia de rendimiento. Y si que es verdad que si lo pones en bajo hay bastantes sombras que desaparecen y otras que se ven más mal. Anti-alasing que esté mejor. Nivel de detalle. Este es el parámetro que más chupa del juego. Es decir, si tenéis problemas de frames lo metéis en medio o incluso abajo. En alto ya os digo que de medio a alto perdéis como 20 frames. Así que vale la pena. Nivel de detalle máximo esto he visto por un foro que recomiendan que se ponga en menos uno porque se ve mejor. Todos estos, sí, 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 sí. Porque consumen muy poquito y bueno, si mejora algo bienvenido sea. Aunque si lo desactiváis ya os digo, no vais a notar una gran diferencia técnica. El anisotrópico lo tengo en medio. Reflejos del agua sí. Difusión armónico de los esféricos medio. Rango dinámico 64. Y esto del prepass que bien bien no sé lo que es. Dicen que si tienes un PC un poquito malo en principio mejora el rendimiento. Con esto y con el riset que tengo puesto pues se ve así el juego. Yo lo veo bastante guapo y encima como veis los frames me han subido una barbaridad. Respecto al juego. Bueno, ya habéis estado viendo que he hecho bastantes streams y tal. En los que he ido jugando y tal. Para mí es un juego totalmente cooperativo. Es decir, si estáis planteando compraros este juego para vosotros solos. Yo me lo pensaría dos veces. Porque puede ser que os agobiéis y os rayéis. Sí que tenéis la opción siempre de invocar a un random. O llamar a un random lanzando una... Lanzando una bengalita. Ponéis bengalada de auxilio y lanzáis y acuden randoms a ayudaros. ¿Por qué digo? Porque es un juego que si no has jugado a los otros de la saga, como es mi caso, tiene muchas mecánicas nuevas que aprender. Y sorprende mucho una cosa y es la gran cantidad de vida que tienen los enemigos. O sea, yo no me había encontrado en ningún juego así en plan RPG o como queráis llamarlo. Que tuviesen sumamente tanta energía. En el último stream, si veis, en los últimos minutos estuve matando a un boss. Pero no es que fuese un boss muy grande. O sea, era un boss medianito y estuve 25 minutos. 25 minutos dándole hostias. Evidentemente yo no domino las mecánicas del juego y tal. Pero bueno, ahora ya llevo un bastante buen equipo. Llevo una buena espada. Ya más o menos me conozco los combos. Sé cómo se carga el arma. Y aún así, para mí tardas demasiado en matar a los enemigos. A mí, como preferencias, yo prefiero más mecánicas de enemigos duros. Que te matan prácticamente de un golpe o dos. Pero que tú quites mucha más vida. Evidentemente yo no voy a cambiar las mecánicas de una saga. Pero sí que digo que mis preferencias. Si este juego fuese como estoy diciendo yo. Es decir, que los enemigos te quitasen más vida. Pero tú también más a ellos. Para mí sería brutal. Pero sí que estos combates tan largos. Si los juegas en solo para mí se hacen pesados. Si los juegas cooperativo no. Es decir, si juegas con 3 o 4 personas te lo pasas de puta madre. Pero cuando vas tú solo a luchar contra ellos. Para mí se hacen demasiado largos. En cuanto al juego. Teóricamente ya me he pasado la campaña. Como aquel que hice. Y ahora es como que todos los enemigos de todos los mundos. Se les ha aumentado la energía. Y se te regeneran nuevas misiones. Tema historia. He pasado olímpicamente. Es decir, no me he enterado prácticamente de nada. Ya sabéis que a mí estos juegos de subir de niveles y tal. Lo que quiero es potenciarme rápido. Y la historia me atrae un poquito floja. Así que en ese aspecto no os puedo decir. Tienes mucha variedad de enemigos. Mucha variedad de armas. Mucha variedad de builds. Te puedes hacer prácticamente builds de lo que quieras. Ya que tienes tantas armaduras, tantas armas, tantos combos. Y tantas posibilidades que es prácticamente infinito. Así que a la gente que le gusta toquetear le va a molar mucho. Tienes varios mundos. Que cada mundo tiene sus propios enemigos. Puedes hacer infinidad de cosas. O sea, yo básicamente estoy matando. Pero puedes ir de caza. Puedes recolectar. Bueno, puedes hacer 10.000 cosas. Y es un juego para meterle muchísimas horas. Es decir, si no tenéis mucho tiempo libre. No os lo recomiendo. Es un juego para jugar sesiones de 4 o 5 horas. Porque si vais a jugar solo una hora al día. No vais a lanzar una mierda. Y probablemente dejéis el juego. Yo voy a seguir jugando porque a mí me está molando. Pero siempre voy a jugar o con gente. O si no voy a llamar a random. Yo en solitario, bueno, en solitario puedo ir a farmear objetos y tal. Pero yo solo no creo que vaya a jugar más. Por cierto, ese enemigo me costó lo suyo. Y ahora que le ha subido la vida no me lo quiero ni imaginar. El juego para mí es espectacular. Es decir, aunque la gente lo haya criticado técnicamente. Cuando se te juntan varios enemigos. Y se empiezan a pegar entre ellos. Y toda la gente ahí dándole hostes y tal. A mí me mola muchísimo. O sea, considero que está muy, muy guapo. El juego ha sido muy criticado para el ordenador. Por el mal rendimiento. Hay gente que dice que con los drivers de junio de NVIDIA va bastante mejor que con los nuevos. Espero que no se enfade. Yo no lo he probado porque, bueno, con esta configuración gráfica que os he dado, como el juego me va bastante bien, pues como que ya paso de tocar nada. Porque ya sabéis que si algo más o menos te va bien, no vayas de listo y lo toques porque se te puede ir a la mierda. Así que, en principio, yo me voy a quedar así. Hostia, estos randos, ¿quién son? Hostia, esto no me había encontrado en mi vida. Son como una tribu rara. Bueno. Equipo que recomiendo. Si queréis jugar mejor que en consola, necesitáis o una 1060 o una 580 de AMD con un i5. Con eso vais a jugar mejor que en consola. Ahora, si tenéis menos que eso, vais a jugar o como consola o peor que consola. Entonces, si no tenéis consola, evidentemente, nos queda más huevos que comprarlo. Pero si tenéis la opción de consola o PC, si no tenéis un buen PC, pues a día de hoy, yo creo que lo vais a mover peor que en una Playstation 4 Pro o en una Xbox One X. Así que, pues bueno, pensáoslo. Si tenéis PC flojito y consola, pues quizá os cunde más la consola. Y encima el juego estará más barato, seguro, a estas alturas que no en PC. Y bueno, poco por mi parte. Yo lo recomiendo, sobre todo si tenéis gente, os lo vais a pasar muy bien, infinidad de horas. Yo voy a seguir jugando porque me mola mucho. Además, al ser verano, yo ahora mismo, sinceramente, no tengo a ningún otro jugador que jugar así para meterle horas. O sea, sí que me puedo poner a jugar a juegos antiguos o tengo muchos juegos aún por jugar. Pero ahora que me apetece jugar a este. Y nada, poco más que contar. Eso ha sido todo, gente. Cualquier duda, me preguntáis por comentarios y os respondo. Un saludito. Hasta la próxima.